¡Shh! Aquí está la bandera y don a la ¡Shh! Aquí está la bandera y don a la Trae este gran que es muy grande ¡No sé cómo! Que del gran que es todo ¡Shh! De la parte esclavizada ¡Shh! Con valor ¡Shh! Y lo rompí ¡Ala, la, 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 la! Aquí está como el cielo ¡Refurguente! ¡Ostentando su libre majestad! ¡Después de haber cruzado el continente! ¡Está pasando a su paso ¡Libertad! ¡Avanza! ¡Libertad! 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 ¡Avanza! ¡Avanza el enemigo! ¡A paso! ¡A paso redoblado! ¡Libertad! ¡Avanza! ¡Avanza el albino! ¡Avanza el litorí completo! ¡Avanza el enemigo! ¡Avanza el enemigo! de la patria mía, con la frita que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, con la frita que me ha dado Dios. Gracias.